Hola, hola a todas y bienvenida a mi canal. Soy Ulyana Ucraniana y hoy vamos a hablar cómo usar las redes sociales para conquistar a una mujer correcto. Hoy vamos a hablar sobre los más grandes errores en redes sociales. Cómo destacar entre la multitud y conocer a alguien que te guste. Haz tu página un poco seria, es decir, no escribes tonterías, pero algunas bromas son bienvenidas. Escribe breve y consejos sobre ti. Escribe tus preferencias y tus prioridades en tu vida. Escribe algo que te gusta, como hobbies, pasatiempo. Sea esta persona positiva que se quiera conocer. Tu foto. Tiene que ser tu foto que se ve bien. No pones fotos con las chicas o con amigos del Facebook donde no se entiende donde eres tú. ¿Me entiendes? Cuando chica vea la foto, quiere entender cómo te gusta pasar tu tiempo libre. Mejor encontrar una foto que contara algo de ti. A lo mejor busca tu pregunta que sea acerca de tus gustos y forma de vivir. Primer mensaje. No escribe solo hola, porque eso da la sensación que la chica tiene que ser iniciativa y eso no atrae mucho. Haz una pregunta interesante que puede creer una charla. Haz preguntas abiertas. Ya he explicado una vez cómo es preguntas abiertas. Es cuando tú preguntas, por ejemplo, ¿dónde te gustaría viajar en el futuro? Pues chica va a hablar mucho. ¿Dónde? Por ejemplo, en este país, en el otro. Y si tú preguntas, ¿has estado en Madrid alguna vez? Y te dice sí o no. ¿Me entiendes? Atascarse. Cuando se puso en contacto después del primer mensaje, afrezca a quedar con la chica. Porque si tardas, vas a perder. Y es mucho más interesante quedar con alguien después de una breve charla. No hagas preguntas todo el tiempo, como si estuvieras en una entrevista, porque se pierde interés. Llevar la conversación afuera de solo redes sociales. Mejor hablar por el móvil, por ejemplo, es más significado que mensaje normal. Tú tienes que encontrar la forma de ser su amigo en persona y no en sus mensajes. Debes entender que cuando subes una foto en redes sociales, ya le estás contando a la chica sobre ti. Y ahora deja tu comentario a ti que te ha funcionado. Y muchísimas gracias a todos por ver este video. Espero que te haya gustado mucho. Recuerda suscribirte, dale like, compartir. Y nos vemos hasta la próxima. Un besito. Chao, chao.